Gente, sigo debiendo 30.000 euros. Os pongo un contexto. Como bien sabéis, hace tiempo, hace unos meses, me metí en la deuda de 50.000 euros al comprar esta autorización VTC y este coche. Creo que ha sido una gran inversión, que es para mi futuro y que al final eso es lo que importa. Pero no está siendo fácil pagar la deuda, así que solo queda tirar para adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de ahora, así que toma asiento. Gente, esperaos al final del vídeo para ver las ganancias, cuánto he generado, cuánto he ganado y cuánto hemos adelantado de la deuda. Spoiler, pues hemos pegado un buen bocado. Cabales, saludar al... A la abejorro. ¿Cuántos saludos tienes? Que me entere yo un poco. Abejorrillos, saluda. ¡Qué maravilla! Te acompaño en el sentimiento. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya estamos con los clichés! Podría haber subido el primer taxi, ¿eh? Tenía que subir a poner el papel y montarme en este. Estaba todo coordinado. Sí, desde luego. Te habían avisado por adelantado, ¿no? Para que vinieras. Justo, mando a 100 babillas por llevarme. ¿Ilusionada entonces? Eh, mucho, hombre, mucho. Me he casado con un andaluza. ¡Ojo! Me he casado en Córdoba. ¿Falta él? Que durante mucho tiempo pensaron que se iba a casar conmigo, pero no. ¿No? No ha cuajado. No ha cuajado. He tenido que ceder a la andaluza. Esto es lo que pasa cuando a tu amigo le dices, pero si tanto te gusta, cásate con ella. Pues mira, se lo dices una vez de más y... Falta este y un par más. A no ser que luego ahora me hagan un detour y me lleven a Ibiza. Es el despiste. En teoría sí. En teoría sí, ¿no? Vamos, llevan Zaragoza puesto en la camiseta. Si no me llevan a Zaragoza, me habrán mentido bastante bien. Joder, así cerramos el círculo, tío, que yo también trabajo el domingo y recojo. En serio. ¡Ostia! ¡Ostia! Sí, sí, va a ser lamentable. El rollo un avejorro, pero todo con el este tan roso. Esta camiseta anda sola el domingo. El disfraz roto. No estamos seguros si va a estar cortado por todo el tema de los tractores. No, no. No pone nada. No pone nada, vale, vale. O sea, lo hemos cogido muy bien a la torera, pero... ¿Pero han dicho algo? No, pero como ayer estaban y tal... ¡Ya luego! ¿Te ves? ¡Oye, va! ¡Oye, va el tractor! ¡Habas visto de obra! Al despiste también, sacas el brazo, ¡proletario! Y el tío está currando en una obra aquí. ¡Esquirol! Eres en primer viaje, o sea, es nada más empezar. He empezado fuerte, ¿eh? Sí, sí. O sea, de aquí topa abajo. De aquí topa abajo. De aquí topa abajo. De aquí topa de sincha. No es una despedida, van a dar un golpe de estado en Rumasa. Copiloto, no sé si me va a montar una estantería como el de Bircomanía, o acabar de snubo en una tabla de padel chute en el euro. Terrible. Chavales, hoy el camarero del ave donde escondo, el anal intruder. Ahora ríe, pero dentro de un rato llora. Dentro de un rato está en el baño del ave llegando. ¿Os acordáis lo que me ha dicho Big Tito? ¡No! El de Bircomanía. El de Bircomanía, no. El de Jordi y el niño pene tampoco, ¿eh? Me quedó mal. Vamos a ver, Jordi y el niño polla, tío. O sea, eso mola. Te lo compras. Pues nada, chavales. Oye, muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Feliz celebración y... Muchas gracias. Y con cuidado. Que vaya bien, sí. Eso siempre. Chao, chicos. Un gusto. No conduzco yo el ave, o sea, que no te preocupes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Feliz día, señora. Que feliz día. Igualmente. Gracias. Con alegría. No te paso, ¿no? Estoy loco. Soy hace un día estupendo. Hasta luego. Hola. Buenas. O buenas tardes. Buenas. Os tenéis que atar. ¿Eh? Os tenéis que poner un cinturón. ¿Eh? ¿No está diciendo loco? ¡Ah, no! No, 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 me relajo. Es de broma que te lo diga. ¿Se dice así en tu país? No, es que se dice... Cuando tú ates una gente que está loca. Ah, cuando yo te diga, oye, átate, es porque estás loco, desbocado, ¿no? Claro que sí. Ah, qué bueno. Gracias. Perdón. Bueno, tranquilo. Me estoy llamando loca. Átate, anda. Como, contrólate, ¿no? Exacto. Con Dios, goz, tío. Me gusta muchísimo. Hola, a tu ser cámara. Graba, también. Hola. Hola. Ojo, 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 ojo. Hola, ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. ¿Es mentira? Dominicano, 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 dominicano. Mira, mira, porque yo quiero una para que haga el amor solo conmigo. Le vamos a poner esa. El amor. Allí, 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 con diez. Oh, quita el pelo. Buena gente, tío. Ahora la ponemos cuando venga. No, es efectivo, chicos. No me deja el chaval que camele. No creo que haya chunchimpa, ¿eh? Se ha metido mal portal el chaval. Se ha mostrado su cara y todo, yo creo. No creo que el chaval no sea... Yo creo que el chaval es legal, ¿eh? Pues sí, baja, tío. Sí, estoy viendo las ventanas. Aquí no hay nadie en la ventana. Pero es que no puedo dejar el coche aquí tirado, tío. Voy a asomarme un momento. Darme un segundo. Hay como 30 pisos. No puedo llamar los 30 pisos, chicos. Es que llevo 15 minutos. Pues muy bien. Pues 26 eurazos. Pues nos acaban de fumar, pero bien, tío. 26 eurazos acabamos de perder por la puta cara. Pollo loco. Si estás viendo este streaming, tío, que disfrutes los 26 euros con salud. ¡Vamos! ¡Vamos! Pollo loco. ¿Qué tal, Lina? Bien, sí. Muy buenas noches. ¿Y por qué me pare que hay atrás? No, no, que ha pasado por ahí, ¿eh? Cantando. Sí, claro. Estaba... Como para verte. Claro. Estaba yo bailando, digo, todavía tengo una manzana para verla, digo. Mira, yo estaba aquí. Ha pasado. Y te he llamado, pero... Ha dicho... Y este es mi conductor, el loco este. Ya volverás, digo yo. ¡Fíjate! ¡Madre mía! Venía tan contento, tan motivado. Y digo, pues me he caído una manzana, voy a seguir haciendo el tonto. Es que siempre me pasa, ¿eh? ¿Que te toca un loco calvo? Siempre me pasa. No, no, no fíjate eso. Que se equivocan, ¿no? Sí. Es que no puedo hacer nada. Te he visto pasar. ¿Qué hago? Nada. No, no te iba a escuchar. Iba todo lo que daba, no te iba a escuchar. No, no. No, no. El cinturón, que si no pitamos. Bueno. Vale, pitada. Está puesto. Está puesto, pero está sentado encima. Sí, pero no pasa nada. No suena. O sea, no suena, pero no es seguro. Hay que ponérselo. Que no me lo pongo yo. No, hay que ponérselo, por favor. No, yo no me lo pongo. Hay que ponerse el cinturón, por favor. No, que yo tengo una licencia especial para no ponerme cinturón porque tengo un problema de corazón. Un problema de rodilla. La licencia es que nos matamos. No, nos matamos no. Te matas tú que vas delante. Ah, no. Yo llevo el cinturón. Usted no. Yo no me he pasado nada. Bueno, que si no pinta y está puesto por algo es. No, porque había aquí unos niños que la madre se la ha puesto así, en plan picardía. Eso es ilegal. Ya, ya. Vale. Que sí, tiene razón. Claro que tiene razón. Pero la multa es para mí, no es para ti. Tú no te preocupes. Que a mí no me ponen multa, que yo le acredito que tengo un 52% de falta de movilidad y tengo una presión en el corazón, que no me pongo en el cinturón, que me presiona peor que si me choco. O sea, que no. Vamos, tengo firmado por un médico que mejor que no me ponga el cinturón ni con tu tiendra, para que tú sepas. Vale, vale. O sea, sé que tú me vas a decir cómo hay que hablar en Madrid tranquilo y sosegado. Cuando hablas con la gente me dices, pero bueno, hombre. No sé, es para mí. Y dices, no, si habéis muy chulos. Que chulos no. A lo largo, tranquilo y sosegado. Pa' que nos detienta todo el mundo. A ver si se espera usted. Vale, vale, gracias. No, que si no le han dicho que si a una era a Villarejo. ¿Villarejo qué? Al comisario. Sí. Te das un aire, ¿eh? Te conocía. No, qué coño, eh, tener un aire, no me jodas. ¿Eh? Entre la forma de hablar así y tal. No he sido abogado, no tengo nada que ver con eso. ¿Me conocías? Sí. No ves lo que tienes que hacer, que te doy a la vuelta, volver. Pero no me gusta hacerlo, eh, la verdad, eh. O sea, no te preocupes, eh. Ya sí que no te cuesta. Por eso te pongo cinco puntos, ¿luego o qué? Me va a mandar. No como al otro que cogí. ¿Cuántos puntos le pusiste al otro? Uno. Por cabrón. No, por gilipollas. Porque, claro, me viene a buscar. Se va como 60, 70 metros más de donde yo estaba más adelante. Dice que había dos mil aviones. Yo en la puerta del 41, de verdad, quedé esperándote. Y no te he visto pasar. ¿Por qué me lo quieres contar? Dice, no, bueno, pues a lo que te dé la gana. A ver, un par. Hasta luego, y yo, no, y me lo voy a contar y tal, discutiendo todo el viaje, discutiendo. Me ha caído usted bien. Un saludo. Que tenga buena noche. Johnny para otra. Venga, hasta luego. Hasta luego, señor. Jonathan, que Johnny no te tiene en el pingüí. Eso es. Jonathan te pone en los papeles. Eso es. Acláralo y diga que te gusta Johnny más que Johnny. Eso es. Que por sus cojones que no se pone, que yo tengo licencia para no ponerme el cinturón. Que tengo licencia para ir sin cinturón. Por orden facultativa, déjeme usted en la esquina. Soy muy chulo y soy muy recio. Y me parezco a Villarejo. Que me voy a tomar un vino. Ah, de hecho, me deja usted en la esquina. Vale. ¿A qué hablamos tranquilos y sosegados para que nos entiendan todos? Amigo, ya hemos llegado. Hola. Buenos días. Hola. Amigo. Ya hemos llegado. Hola. Amigo. Hey. Que ya estamos, amigo. Amigo. ¿Cuál no? Claro. 6 con 50, por favor. Joder, eres el del puto viviendo en la calle. Sí, tío, pero espera que te voy a punto atrás, tío, mejor. Gracias, tío. Qué grande, tío. Joder, sí, qué pasa. Me voy a pegar con la cámara. Hola. ¿Perdona? Sí. ¿Perdona? ¿Qué? Dime, dime. ¿Hola? Adiós. Dios. ¿Está bajando? Qué cabrón, se está perdiendo la polla. Si me están viendo, cabrón. No, yo no. Que tiene que bajar un amigo. ¿Quién? Un amigo tiene que bajar a coger el coche. ¿Ha bajado? No, que va, que no hay nadie, eh. Joder, qué gilipollas. Venga, voy a llamarle, que estaba bajando. Vale, vale. Buenísimo, buenísimo. Dile, no la veo, dile, no la veo. ¿Qué quieres, tío? ¿Qué es lo que tienes? Que aquí no hay nadie, hermano. ¿Qué venía en 2017? Pero que aquí no hay nadie. Tío, pero hay un puto que no. Pero tú me estás vacilando, qué cabrón, que hace todo el frío. ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué cabrón, hermano? ¿Una matrícula que pone? Pero que aquí no hay matrícula. Es que las matrículas se ven desde lejos aquí, hermano. MJT. ¿No está? No está, tío, llámale. ¿Dónde está? Estoy aquí abajo, en la urba. A ver, a Madrid, a ver, a Madrid. A ver, a Madrid. ¿Quién? Dime. Perdona. Está ahí, dice, y no estás. ¿Qué dice? Pero si estoy dando vueltas a la Manzana y no le veo. Yo cancele. Yo me voy, eh. A la avenida, a la 21. No, no te vayas, está ahí. No, no, yo doy una vuelta a la Manzana y si no está me piro, eh. pero en la avenida vía vicioso a 21 está que si yo también al lado de unos containers al lado de unos containers para eso es decir vale luego tiene que no se enfade pero que estoy aquí en los mierdas de los containers tío que me está vacilando o qué pero tío que es primera tío me voy a subir a casa que te estamos vacilando vamos que tienes que ir ligerita que no es llegar y entrar normal es que los viernes tendrías que salir con más tiempo ya tenemos que ir para el tiktok bueno como todos sabéis empezamos un reto de pagar esta deuda en 100 días lo cual está siendo bastante difícil durante los primeros 29 días de febrero he hecho un total de 156 horas y hemos facturado en total 4.510 euros de los cuales me han quedado a mi limpios 3560 esto pues hay que descontar gastos como todos sabéis tuve un día pico de facturación que fue de 473 euros que la verdad fue una brutalidad ese día y he adelantado decir lo que he ganado he adelantado en el banco 2928 euros por lo cual le hemos pegado un buen pellizco a la deuda y ya nos quedamos en 32.000 así que vamos a seguir para adelante gente espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por apoyar por compartir y por dejar ese like y si te ha gustado suscríbete para más vídeos nada un abrazo y nos vemos en el siguiente